Sí, la verdad que sí, bueno, pasamos un fin de semana con una ocupación prácticamente al 100%, recién estábamos cerrando los números y por caída de reservas cerramos en un 96% de ocupación, pero bueno, es otra muestra más que la gente no está eligiendo como destino. Por ahí sí lo que estábamos charlando también con algunos prestadores, que este movimiento de gente no repercutió demasiado en el consumo a los otros rubros del sector, como en el caso de la gastronomía y los prestadores, se trabajó bien, pero al tener en cuenta que era un fin de semana de cuatro días, por ahí no se notó tanto como en otras oportunidades, no hubo tanto recambio de platos y de mesas en la gastronomía, por ahí no hubo muchas consultas en lo que es actividades recreativas o actividades guiadas, por suerte se pudo trabajar, mucho movimiento de gente, pero en cuanto al consumo mermó un poquito respecto a fines de semanas anteriores. Bueno, lo que veíamos cuando uno transitaba las 76, el tránsito, uno veía la cantidad de autos estacionados en la base del Cerro Ventana, en el Parque Provincial Ernesto Torquín, que son lugares obviamente clásicos, para quienes visitan la comarca, es el lugar que uno tiene que pasar sí o sí, de alguna manera para casi, te diría, justificar que estuvo en el distrito de Torquín, ¿no? Sí, sí, la verdad que es así, nosotros estuvimos haciendo recorridos durante todo el fin de semana, el día sábado muchísima gente, en los distintos lugares, bueno, lo que es el sector del Parque Provincial, el Mirador del Cerro, el Mirador del Casuatí, se lo veía con mucha gente, en cuanto, bueno, al parque, por una capacidad de carga, en algunos momentos, tanto del día sábado como el domingo, los senderos autoguiados tuvieron que ser cerrados por el tiempo de una hora, hora y media, más o menos, por la cantidad de gente, sobre todo el día sábado, por ahí se notó mucho el festejo por el día del padre, por el día de la familia, el día domingo, porque justo estuvimos hablando también con Dayana y Gonzalo de Funke, y nos decían lo mismo, ¿no? Mucha gente, el día sábado, pero el domingo ya mermó un poco la cantidad de gente, y esto, bueno, por ahí, buscando información de fines de semanas largos como este del día del padre anteriores, también hay un descenso en este día, que ya por ahí la gente opta más en salir, en disfrutar de la familia y dejar de lado un poco los paseos, pero sí, la verdad que tuvimos un fin de semana con mucha cantidad de gente, no solamente la gente que se aloja, sino la gente que vino por el día. Nosotros acá estábamos registrando en las oficinas de informes que el día domingo entró mucha gente por el día a visitar la comarca. Esto es una tendencia que se está dando, que estamos viendo un aumento de gente que viene a disfrutar la comarca por el día, y que son gente de la región, pero una región de 250, 300 kilómetros. Bueno, y lo bueno es que realmente, y es una virtud que tiene el distrito de Torque, que está la posibilidad de una amplia oferta, desde aquel que quiere estar disfrutando de la parte cultural, porque hemos visto que el centro cultural, las bibliotecas, el teatro Funke, por citar algunos lugares, han estado trabajando y mucho durante todo este fin de semana, como una alternativa más, ni hablar todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre, porque desde Saldungaray hasta aquí, hasta Torquins, bueno, sabemos también del turismo rural. Evidentemente somos un distrito que le da la posibilidad a muchos, con distintos gustos y posibilidades para poder disfrutar, tener un poquito de aventura en contacto directo con la naturaleza, o directamente descansar, ¿no? Sí, sí, la verdad que en tan pocos kilómetros de distancia tenemos una variedad de atractivos, ya sea naturales, culturales, históricos, muy grandes, y eso, bueno, la gente hoy en día lo está visualizando, es más, se están haciendo escapadas, antiguamente por ahí eran lugares centrales, como hablábamos recién del Parque Torquins, más allá que no deja de ser un lugar que se visita, que pasa mucha gente, hoy en día la gente está visitando el resto de las localidades, y a nosotros, bueno, nos pone muy contentos, porque es un poco el objetivo que nosotros tenemos de la Secretaría, de empezar a visualizar, no solamente para la gente que nos viene, por eso, bueno, el tema del catálogo turístico, donde está toda la información ahí, y que es un PDF que se puede descargar, que no necesita conexión, entendiendo por ahí los problemas de conectividad que tenemos, donde hacemos mención a esto, la comarca comprende seis localidades, y desde el dique Pasopiedras hasta la laguna las encadenadas, por suerte hoy en día esto se está transmitiendo a través de los prestadores, y la gente ya viene en busca de distintos lugares que antes no conocía, y bueno, y después con respecto a la agenda, este fin de semana, bueno, tuvo un trabajo en conjunto con Víctor Antón, el secretario de Provisión, con Lucía, desde el área de Cultura, se armó una agenda cultural y productiva muy interesante, donde la gente podía disfrutar, no solamente los atractivos, o la oferta turística, sino que se va incorporando, fin de semana, tras fin de semana, nueva oferta, tuvimos un paseo gastronómico, de productores, perdón, acá en el Centro Cultural, bueno, actividades culturales, ya sea en el teatro, en el Centro Cultural, con una muestra, y bueno, la gente pudo disfrutar, no solamente la gente que nos visita, sino nosotros, como residentes del Partido de Torkin, también nos pudimos dar una vuelta y disfrutar de estos espectáculos. Así que la verdad que sí, bueno, ya desde hace un tiempo muy largo, estamos trabajando en conjunto con las distintas áreas, tratando de articular, y tratando de que la oferta cada vez sea mayor, cosa que eso nos haga ver que es un destino con una agenda bastante completa. Y aparte, estamos a menos de un mes, y ya estamos en vacaciones de invierno, que también somos una plaza muy elegida para esa época del año, ¿no? Sí, 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 bueno, ahora hablando con algunos prestadores de alojamiento, en el transcurso de estos días, nos están diciendo que hay muchas consultas, por ahí en cuanto a reservas está todavía medio tranquilo, pero muchísimas consultas. Y bueno, nosotros lo que estamos transmitiendo de la Secretaría, a través del ente mixto también, es que vacaciones de invierno para la provincia de Buenos Aires, empiezan el 17 de julio, pero una semana antes, están las vacaciones que no coinciden, coinciden las vacaciones de La Pampa y Río Negro. Bueno, estamos haciendo mención a esto, al sector, para que lo tengan en cuenta, porque el año pasado, por ejemplo, si nos vamos a la estadística del año pasado, nosotros trabajamos muy bien a partir del fin de semana del 9 de julio. Bueno, hoy, entendiendo que hoy en día hay mucha gente de estas provincias de La Pampa y Río Negro, sobre todo de Viedma y de las olas aledañas de Río Negro, que están viniendo a visitarnos. Así que bueno, no solamente los 15 días de vacaciones en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener gente, sino que la semana anterior también. Así que bueno, ya nos estamos preparando, ya estuvimos hablando con Víctor y con Lucía, para armar la agenda, para poder ofrecer esto lo que hablábamos recién, una diversidad de atractivos y eventos bastante importante. Cuando hablamos de pueblos turísticos, automáticamente aparece en nuestra mente el nombre de la localidad Saldungaray. ¿Existe la posibilidad de que se sume a alguna otra localidad como pueblo turístico del distrito? Sí, la verdad que bueno, justo hoy nos llegó la información. Este es un programa que está del 2008. Bueno, Saldungaray está dentro de este programa a partir del 2013. y esta gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la subsecretaría de turismo, lo quería reimpulsar. Bueno, cuando nos comentaron esto en esta reunión que nosotros tuvimos a través de Coprotour, en Costa del Este, nos habían dicho que se iba a anunciar este relanzamiento de este programa. Y bueno, nosotros siempre pensamos en el oeste del partido, en Chacicó. Así que bueno, estuvimos hablando con Betiana, con Ezequiel, para poder armar una reunión que cuando nos llegue la documentación, poder hacer una charla con la gente de la localidad de Chacicó, para ver si se quería incorporar. Entendiendo que son programas para lugares de menos de 2.000 habitantes, y cuando la adhesión final la da la gente de la comunidad. Más allá del interés del municipio o de la provincia, los últimos que tienen la palabra son la gente de la localidad. Así que bueno, hoy a la mañana justo estuvimos charlando con Ezequiel y con Betiana, la delegada de Chacicó, para poder coordinar esta reunión, porque hace cinco minutos nos entró el correo electrónico de provincia para postularnos. Nosotros cuando hablamos en esta reunión que fuimos a Costa del Este, nos decían que son para localidades que no tengan ya una localidad dentro de este programa. Pero bueno, iban a tratar de hacer la excepción con nosotros por el interés que nos participe de esta localidad. Porque también entendemos esto, que el desarrollo, el oeste del partido, queremos desarrollarlo por la diversidad de atractivos, sobre todo culturales que tiene, pero bueno, naturales, ahí se produce, bueno, en biología se llama un ecotón, ¿no? El choque de dos ambientes, el ambiente pastizal que tenemos nosotros acá, con el ambiente del espinal, con una diversidad de animales muy importante, bueno, hay una pulvería, está la iglesia, la verdad que, bueno, si lo podemos lograr, sería muy interesante para que la economía de esta localidad, no solamente sea agrícola o ganadera, sino también vean un movimiento turístico en Chacicó, en Chacicó y alrededores, ¿no? Bueno, vamos a seguir obviamente de cerca este tema, porque realmente sería un empujón muy importante, como vos decís. Aprovecho para consultarte, temas capacitaciones, sabemos que es una, a ver, es algo que se hace de manera permanente, que desde el propio Estado se ofrece para los prestadores y demás, hoy por hoy, ¿se está trabajando en este sentido? Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos, porque hoy dimos inicio a un curso de socorrismo en ambientes rurales, agrestes, está destinado para prestadores de actividades, guías turísticos que tenemos acá en la comarca, esto es un convenio que hizo la ETAP, que es una asociación de turismo aventura, con sede en Bariloche, pero que trabaja en todo el país, hay dos instructores, bueno, a través de un convenio que hizo con el Ministerio de Turismo de Nación, y la Subsecretaría de Turismo de la provincia, nosotros ya veníamos charlando con todas las instituciones, para que en la provincia de Buenos Aires, este curso, es un curso con certificación internacional, es para socorrer a gente con problemas al momento de hacer alguna actividad, la verdad que es un curso muy interesante, que hoy en día está subvencionado por el Ministerio de Turismo de la Nación, y bueno, veníamos gestionándolo, ya habíamos tenido uno en el año 2018, son varios cursos que propone esta institución, habíamos hecho uno de gestión de riesgo, y ahora se hace de socorrismo, así que bueno, por suerte le pudimos ganar la pulseada, a otras localidades como Tandil, como Mar de Plata, que querían este curso, dictado por, como les decía recién, por el Ministerio de Turismo de Nación, así que bueno, estamos muy contentos, porque de los 30 participantes, cuando se abre este curso, es para socios de esta institución, y después pueden venir gente de todo el país, bueno, tuvimos la suerte de que, de las 30 personas que hoy en día están haciendo el curso, con una carga horaria muy grande, 10 horas más o menos, después van a haber simulacros a la madrugada, 20 son prestadores locales, que esto bueno, también nos pone muy contentos, porque de parte de los prestadores de actividades, están muy interesados en hablar un mismo lenguaje, al momento de hacer un, de socorrer a una persona, así que nos pone muy contentos, por ambas cosas, y bueno, después tenemos el curso de mucamas y de mozos, que bueno, hicimos una primera parte en Villa Ventana, y en Cierra la Ventana, esto bueno, lo organizamos a través del Ente Mixto de Turismo, que venimos trabajando muy, pero muy bien, y ahora vamos a hacer, vamos a dar la segunda parte, por problemas de, de salud, de, de la profesora que está a cargo de estos cursos, lo tuvimos que, que pasar para después de, de vacaciones de invierno, pero la verdad que muy contentos, y a su vez, bueno, se está dictando en Sanlumaray, a través de la Universidad de la UPSO, la carrera de guía y técnico en turismo, que son carreras de, que duran tres años, así que bueno, bien, nosotros también, nos planteamos como objetivo, poder capacitar a, a todos los prestadores de, del partido, para estar a la altura de las circunstancias, entendiendo esto, ¿no? de que la visualización que tuvo, Torquín, después de la reapertura turística, fue muy grande, y bueno, y necesitamos, de este tipo de capacitaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.